La medicina tradicional busca sobrevivir a través de las generaciones y por encima de la modernidad, sin mezclas ni embrollos, menciona Doña Gloria, ya que si es mezclada, dejaría de ser tradicional innata. Venimos con medicina tradicional, damos masajes netamente tradicionales, en petate, sobadas, manteadas, limpias. Estamos muy agradecidos que nos hayan invitado a la celebración desde ayer, de hacer el ritual, ya que en nuestras comunidades siempre... La partera y curandera tradicional Gloria Lili Aguilar Rojas, señaló que aprendió de su bisabuela, quien heredó a su abuela y esta a su vez a su madre, sus conocimientos. Tal como ahora, ella lo hace con sus hijas y nietos, que desde ahora le ayudan a la recolección de plantas medicinales. Mire, nosotros estamos enseñando a la joven nueva, por ejemplo, yo tengo aquí a mi hija, tengo a mis nietos, ellos me apoyan desde el corte de plantas, que se hace un ritual a la madre tierra, un permiso para dar el corte, el secado y preparar sobre todo los compuestos. Nosotros estamos en Cuicatlán, en el Centro de Desarrollo de Medicina Tradicional, pueden encontrarnos por medio del Instituto Nacional Indigenista, CDI, o también atrás del panteón les dicen a dónde están los que curan, y allí nos encuentran, damos talleres de Temazcal, baños de Temazcal, también por qué no dar talleres de los rituales, por qué se hacen en los cerros. Para practicar la medicina tradicional, hay que tener conocimientos en herbolaria, saber sobar para acomodar a los bebés, saber atender antes y después del parto, tener conocimientos de los rituales de la madre tierra, para poder utilizarlos en los tratamientos de sanación en beneficio del ser humano. Con imágenes de Zarel Guevara, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.